Bienvenidos a mi despacho. Mi nombre es Carlos Comitre y soy abogado de Ley 57 Abogados. En este vídeo vamos a dedicar dos minutos a acortarnos de aquellas personas que invirtieron en pisos que se tenían que haber construido sobre plano, que anticiparon cantidades a cuenta de la construcción de viviendas, e incluso grandes promotoras, que tras su concurso ven como el dinero que apartaron se ha partido y las viviendas nos las han entregado. Desde hace muchos años venimos litigando en favor de los consumidores que han tenido problemas con las promociones. De hecho, es la ley que da lugar a esas reclamaciones dais la que da nombre a nuestro despacho. Es la Ley 57 barra 1968. Esa ley, desde hace más de 40 años, casi 50 ya, obligaba a las promotoras a poner el dinero recibido por parte de los clientes en una cuenta aparte. Y a los bancos a exigir, para abrir esas cuentas, exigir al promotor la garantía de las cantidades o la devolución de esas cantidades y la promoción finalmente no se lleva para cabo. Han sido muchos años de discusiones en los tribunales hasta que recientemente la sentencia del Tribunal Supremo nos da la razón a quienes pensábamos que los bancos tenían la responsabilidad de exigir esas garantías. ¿Y esa responsabilidad cuál es? Pues evidentemente que si el promotor no devuelve el dinero tendrá que ser el banco quien lo haga. Por ello, recientemente en un gran concurso de una promotora de la provincia de Málaga hemos representado a numerosos y hemos aceptado en los que iniciaremos y estamos iniciando las acciones para exigir la responsabilidad de los bancos. pensamos que la ley ampara esta reclamación pensamos que el Tribunal Supremo ampara esta reclamación y que por tanto el dinero que se entregó a cuenta para un piso y ese piso no se entregó no se entregó en el plazo evidentemente debería ser retornado por quienes ingresaron ese dinero. Por ello, si te afecta el caso no dudes en ponerte en contacto con nosotros. estamos aquí para ayudarte. Muchas gracias.